Hoy tengo el honor de presentar en este curso, como bien dijo él, un cambio de última hora, pero creo que no por eso demerita la calidad que ya teníamos programada. De hecho, el doctor Daniel Ortuño es un investigador reconocido en el tema de las neurociencias. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y es profesor visitante del máster de neurociencias en la Universidad de Barcelona. Él es doctor en ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid, donde cursó el doctorado en biología molecular. También tiene un postdoctorado en el Instituto Cajal de Neurociencias y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente él es coordinador del programa de doctorado en biología molecular en medicina. Uno de los doctorados más antiguos de la Universidad de Guadalajara, al menos en el área de las ciencias biomédicas. Ha publicado más de 60 artículos en revistas científicas. Su obra científica ha colectado más de 2.000 citas. Ha publicado más de 30 capítulos de libros. Es editor asociado de varias revistas de prestigio internacional como Molecular Medicine, de la editorial Springer. También de algunas revistas de la editorial Frontiers. Y bueno, él es evaluador del CONACYT, ha presidido comisiones de evaluación de proyectos. En fin, es un personaje bastante productivo, un investigador bastante productivo. Es profesor investigador titularse de la Universidad de Guadalajara. Entonces, y además, dicho sea de paso, pues es un amigo desde hace algunos años. Entonces, pues para mí es un gusto pretener hoy, el día de hoy al doctor Daniel Ortuño, que también para aquellos que le quieran conocer en persona, la próxima semana estará acá en TEPIC, participando en un evento de jornadas científicas de la licenciatura en químico-farmaco-biólogo. Entonces, Daniel, muchísimas gracias por aceptar participar. Y bueno, te dejo el uso de la voz. Muchas gracias, Iván. La última parte que mencionaste es la importante de todo eso, la amistad que tenemos ya desde hace muchos años, que pues resulta a la postre básica para el establecer contactos y el tener contactos académicos que permitan, estemos donde estemos, mantenernos en contacto y poder participar e interactuar en este tipo de cursos, como este, el que ahora se tiene en este momento, estas charlas, como el evento que va a haber la próxima semana, además de congresos y de otros eventos académicos, que con base en ese conocimiento personal y amistad de muchos años, pues nos permite mantenernos en contacto, aunque estemos en instituciones diferentes, en estados diferentes, en ciudades y hasta usos horarios diferentes, pero podemos funcionar así. Entonces, lo primero, pues agradecer la invitación, esta oportunidad, como ya se comentó, soy un poco bateador emergente, la charla que estaba ahorita programada la iba a impartir mi esposa, pero resulta que justo el día de hoy, al mediodía, nuestra niña más pequeñita de cuatro años se puso bastante malita, con fiebre del estómago, etcétera, y hubo que llevarla a su pediatra, entonces, pues ella prefirió ir con su mamá que con su papá, así es que la charla me la vine a presentar yo, y el pediatra, pues se tuvo que ir la mamá, la niña escogió. Por algo, por algo será, por algo será. Si al final de la charla hay algún reclamo, luego se lo pasan a mi niña, porque mi hija fue la que estableció esa programación. Muy bien, bueno, para entrar en materia, estuve revisando justo hace un momento, y me encontré una revista, porque estaba pensando qué poder presentar, que les resultara, que les pudiera resultar de interés para la formación y la licenciatura que ahora inician. Bien, entonces, permítanme aquí, a ver si puedo hacer esto de compartir, de momento, toda la pantalla, pero si no, esta parte al menos. Bien, les decía, me encontré esta revista, que yo no tenía identificada, no tenía en el radar, no conocía, y que va precisamente relacionada a lo que ustedes están iniciando la carrera en. Se llama Biomedical and Environmental Sciences, es decir, ciencias biomédicas y ambientales. Y este binomio, esta relación de biomedicina con ambiente, es algo que está cada vez más teniendo relevancia y teniendo importancia a nivel no solo local y nacional, sino también internacional. Y en esta revista, dije, a ver, de lo que yo trabajo, qué es lo que se publica aquí en esta revista, que pudiera estar relacionado, de manera que les pudiera ser útil a ustedes la información que les pueda presentar a continuación. Y en esta revista me puse a buscar, me dicen, por favor, si sí cambió la pantalla o si tengo que modificar. Modificar. No, sí, Daniel, está bien. Sí, se vio, ¿verdad? Sí, sí. Ok, aquí en la búsqueda, en esta revista, busqué Microarray, que es una técnica de laboratorio, pero que en realidad es más que una técnica de laboratorio. Y es algo que venimos haciendo en mi laboratorio desde hace 15 años. Aplicar esta metodología, este abordaje experimental, para la resolución de una diversidad, amplia diversidad de problemas. Y me dio mucho gusto encontrar, al menos en esta revista tan enfocada, o más bien tan relacionada con la licenciatura que están empezando, que esta metodología, pues, dio 60 resultados, como pueden ver aquí. Es decir, sí es una metodología relevante, sí es una metodología importante, porque esta es una revista reciente, es una revista joven, y hay una buena cantidad de artículos. Como ven aquí, son de los, desde el 2022, cinco artículos, etcétera, como un promedio en 5, 4 por año. Y vean los temas, hacen microarreglos de proteómica, microarreglos de proteínas, microarreglos de matriz combinada, microarreglos de oligonucleótidos, de DNA de baja densidad, de CDNA, de microRNA, de expresión de microRNA, etcétera, etcétera. O sea, sí hay una, encontré una buena cantidad de trabajos al respecto. Con lo cual, pues, me parece que les pueda resultar, entonces, de buen y suficiente interés el conocer algo más de esta metodología. Cambia ahora mi presentación. ¿Me dicen si, si es correcto que se ve? No, Daniel, se sigue viendo la misma pantalla. La misma pantalla. Ok. Entonces, voy a hacer el cambio. Permítanme un segundo. para hacer el cambio a la presentación. Ya está. Listo. Listo, ya se ve. Ya tengo como 14 pantallas abiertas. Aquí estaba haciendo otras cosas. Y, bueno. Bien, ya la tenemos aquí. Entonces, hoy platicaremos al respecto de qué es un tipo de análisis que se llama análisis por microarreglos. que básicamente es una metodología pero que podemos considerarla como una aproximación experimental. En cualquier momento de la charla me pueden detener. Le pican ahí algún botoncito que haga algún ruido o abren su micrófono y preguntan o levantan la mano. No estoy muy seguro de que pueda ver las manos de todos pero hagan alguna acción ahí para detenerme y con gusto revisamos las dudas en el avance, ¿no? Y paulatinamente también daré oportunidad por si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, ¿qué sería un análisis por microarreglos? Esto, este abordaje lo utilizamos para conocer los perfiles de expresión génica. Esto es, el abordaje por microarreglos nos va a permitir analizar el perfil, conocer y analizar el perfil de expresión de genes ya sea a nivel de mensajero, de expresión de mensajero o también de expresión a nivel de proteínas. Ustedes saben, eso lo deben haber visto en la preparatoria, que la información genética esté en el DNA, se transcribe al RNA, se expresa el mensajero y luego se traduce a proteínas y las proteínas son las que ejercen la acción. Entonces, podemos analizar la secuencia de los genes en el DNA, pero también podemos analizar la secuencia de los genes expresados a nivel de mensajero y finalmente podemos analizar la cantidad de proteínas que están expresadas. En este caso, en nuestro laboratorio, utilizamos una metodología que se enfoca en los genes expresados en forma de RNA mensajero. Entonces, de una condición experimental, la que ustedes quieran, vamos a poder analizar cuántos y cuáles son los genes que se están expresando en ese momento entre varios miles que están en el genoma y eso permite que más que una metodología o que una técnica sea el abordaje. Daniel, perdón, estás en la primera diapositiva, ¿está bien? Sí, sí, sigo en la introducción. No, no he, no he pasado todavía. Estamos a punto de iniciar, nada más esto era como un preámbulo, ¿no? Para ver en qué nos vamos a enfocar. Entonces, vamos a hacer esto que sea una aproximación experimental. Para ponerles un ejemplo del panorama, ahora sí, quiero avanzar una, a ver si me deja esto. Si yo pongo esta imagen así, ¿qué me dirían qué es? ¿Quién la identifica? ¿Quién identifica esta imagen? ¿Quién sabe qué es? ¿Quién nos puede decir qué es esto? ¿Un jugador de béisbol? ¿Checo Pérez? Un jugador de béisbol, pues le faltaría otro tipo de casco, ¿no? ¿Checo Pérez? Fíjense en el casco, no parece de corredor, parece de... De fútbol americano. Es correcto, no es un béisbolista, porque aunque la malla pudiera parecerse de béisbol, pero el casco, pues lo tiene de jugador de fútbol americano, ¿cierto? Entonces, por lo menos con ese ítem de información, podemos identificar el deporte, ¿sí? Pero ese es una unidad de información, un ítem de información. Identificamos el deporte, pero ya que tenemos identificado el deporte, podemos saber qué posición juega ese jugador. Quizá el que conozca un poco de fútbol americano pueda aventurarse a decir de qué posición se trata, qué tipo de posición juega este jugador. Pero si no conocemos el deporte, pues nos resultaría complicado saberlo. ¿Alguien sabe qué posición puede estar jugando este jugador de acuerdo a la imagen? ¿De acuerdo a la posición que tiene en esa imagen? Yo creo que es un quarterback. Es de la ofensa y podría ser un corredor. Fíjense, ya hay dos opiniones. Puede ser un quarterback que es el que controla la ofensiva, aunque fíjense, para que un quarterback esté tan cerca de la línea de salida, no está, no es así como que muy... Es un pateador. Pudiera ser un pateador que está esperando el centro para patear, ¿sí? Pero vean hacia dónde está mirando. Pudiera ser también un corredor, pero está muy lateralizado. Entonces, vean, ya hay cuatro, al menos, opciones diferentes para decir, es un quarterback, es un pateador, es un corredor. ¿Cuál otra había mencionado por ahí? Todavía no han mencionado la que realmente es. ¿Es un receptor? Exacto, es un ala abierta, es un receptor. Entonces, fíjense cómo con un solo ítem de información, pues, sabemos poquito y tenemos que especular mucho acerca de qué es lo que está pasando. Si ya lo tenemos identificado como receptor, perdón, cancelamos que sea corredor, coreback, pateador, etcétera, pero con esa información podemos saber cómo va el partido, quién contra quién juega, quién está ganando, etcétera, no lo sabemos. Para poder saber todo esto, necesitamos más información. Entonces, vamos a hacer experimentos para reunir más información. Y hacemos otro experimento y reunimos otro dato. Imagínense que esto de aquí es la información que nos da una PCR de un gen, que sería la información que nos da esta imagen de un jugador. Y ahora hacemos otra PCR de otro gen y nos sale este resultado. Y aquí tenemos otra imagen de otro jugador que tenemos que relacionar con esta. ¿Qué me pueden decir teniendo estos dos ítems de información? Los que conocen fútbol americano o que han visto alguna vez el deporte. ¿Qué están cerca de anotar? Por ejemplo, aquí la posición de este jugador está muy cerca de la línea de gol. ¿Pero quién estaría cerca de anotar este equipo? No, el de los blancos. Ah, ya hay ahí más información. Este es el equipo de los blancos y este es el equipo de los negros. O del uniforme claro y del uniforme oscuro. ¿Sí? Y pudiera aparecer eso que están cerca de anotar. ¿Qué más información podemos tener de ahí? Imagínense que ahora hacemos otra PCR de otro gen y nos sale esto. ¿Y esto cómo se puede correlacionar? Este, esta persona ¿de qué equipo es? ¿Es de alguno de estos dos equipos? Es un referee, ¿sí? Es un referee. No, no es de ningún equipo, es un referee. Y la imagen nos indica qué está ocurriendo, qué está haciendo este referee. ¿Coincidiría con estas otras dos imágenes? Pues está esperando como a ver si hay una anotación. Está esperando a ver si hay una anotación, pero estos también y quedamos que la anotación estaba por acá. Esta ya como que está fuera de lugar, ¿no? Pues el árbitro está en la zona de touchdown. El árbitro se ve que está en la zona de touchdown, en la línea de gol o en las diagonales que llaman, que aquí no no tienen diagonales, pero es la línea de gol. Pero acá en esta imagen, en esta información pareciera que la línea de gol está detrás de estos jugadores y acá por la posición pareciera que la línea de gol está delante de ellos. y sin embargo todas... Sí, dígame. ¿Me está dando las imágenes revueltas? Ah, eso es otra hipótesis, pudieran estar las imágenes revueltas, entonces, ¿cómo las podemos correlacionar una con otra? Si tenemos una PCR aquí, otra PCR acá, otra PCR acá y ni siquiera sabemos si corresponden al mismo momento. ¿Qué tal si esta fue el lunes, esta fue el martes, esta fue el miércoles? ¿O este fue en una circunstancia experimental, este fue en otra situación experimental, esta fue en otra situación experimental? O sea, vean cómo, aunque agreguemos más información, ahí tenemos otro dato, dice uno, bueno, aquí ya apareció otro jugador del equipo de los negros, que pareciera que está en la misma orientación, pero también está como el árbitro en la zona de gol, que de acuerdo a esta imagen debería de estar a la derecha, no a la izquierda, entonces, sigue estando un poco revuelta, necesitamos seguirle poniendo información, ¿si? Ahora, intenten integrar toda esta información, cada una de estas imágenes correspondería a la expresión de un gen y la información que nos da una PCR, por ejemplo, que nos está dando la expresión de un solo gen y reunimos cuatro, ocho, doce diferentes. ¿Podemos saber qué está pasando? Por lo menos aquí, todas estas que son de los blancos están orientadas de izquierda a derecha, todas estas que son de los rojo, oscuro o negros están al revés, de derecha a izquierda, pero luego tenemos otras informaciones de posición o numéricas que ya no resulta tan fácil o no resulta tan claro ubicar y nos siguen haciendo falta piezas de información de todas las partes que están en blanco porque esto a final de cuentas podemos concebirlo o imaginarlo como un rompecabezas donde tenemos piezas aisladas y las que podemos identificar con mayor claridad pues las podemos más o menos colocar pero luego nos falta todo el contexto intermedio ¿cierto? para poder unir las imágenes poder unir estas piezas de información en una ¿no sería mejor poder tomar una sola imagen una sola digamos fotografía que nos ilustrara todo el panorama? como sería esta con esta imagen aquí podemos tener aunque es una imagen fija en un momento podemos tener mucho más clara la información que verla así fraccionada ¿de acuerdo? y vean que todos estos datos toda esta información pues está contenida aquí pero aquí hay mucha más información aquí está ordenada en el espacio tiene datos aquí podemos ver que están en el tercer cuarto que faltan nueve minutos y medio que faltan cinco segundos para que salga la jugada están en primera oportunidad de gol a dos yardas de anotar y en esta panorámica en esta fotografía tenemos la información de todas las piecitas juntas algo así permite hacer la técnica y el abordaje de microarreglos es decir en un solo experimento en una con una sola con un solo resultado nos entrega una panorámica del perfil de expresión génica de dónde están cómo están incluso a qué nivel de expresión relativo niveles de expresión relativo eso es importante tenerlo presente de los genes que se están expresando en dónde en una célula en un tejido en un órgano en un organismo en un cultivo celular en respuesta a una situación a una condición que puede ser una situación o una condición fisiológica que puede ser una situación o una condición ambiental que está ejerciendo una acción sobre aquel organismo aquel órgano tejido o célula y que ese efecto esa acción está modificando de alguna manera el perfil de expresión de genes y con este abordaje podemos tener esta imagen panorámica si si esta imagen la descomponemos en pixeles y cada pixel corresponde a un gen ustedes saben aproximadamente cuántos genes tiene o hay están codificados en el genoma humano ¿alguien tiene una idea de cuántos genes están codificados en el genoma humano? 20 mil 20 mil ¿quién da más o menos? con 20 mil más o menos se completa el genoma de la drosofila melanogaster la mosca de la fruta claro tiene alas nosotros no tenemos alas pero si con 20 mil se completa el genoma de la drosofila ¿con cuántos más o menos alcanzará para un humano? porque la mosca pues es invertebrado pobrecito millones pues aquí en lo que estoy leyendo dice aproximadamente 3 millones de nucleótidos ah eso es otra cosa los nucleótidos son otra cosa y se me hacen muy poquitos de todas maneras pero los nucleótidos son cada cada base nitrogenada el genoma acuérdense está compuesto de una el DNA que es el genoma está compuesto de una secuencia de bases nitrogenadas pero una secuencia una cosa son los nucleótidos y otra cosa son los genes los genes o unidades de transcripción pues tienen cada una un montón de nucleótidos pueden tener varias kilobases de tamaño pero genes diferentes a ver quienes andan checando ya por ahí en internet a ver si encuentran el dato correcto porque oigan ojo en internet se puede encontrar cualquier cosa y eso no quiere decir que sea cierto o que sea real pero bueno para no entretenernos mucho aquí si la mosca tiene alrededor de 20 mil genes el humano tiene alrededor de 30 mil poquitos más poquitos menos pero son alrededor de 30 mil de hecho los experimentos que hacemos en el laboratorio los hacemos con unos microchips que ahorita verán cuáles son de 30 mil genes vamos a avanzar aquí entonces teniendo una una panorámica así podemos tener mayor información y esto se puede lograr con estos microarreglos ¿qué son los microarreglos? pues es en un soporte que es una plaquita de vidrio como un portobjetos se tienen ahí en una matriz ¿sí? se ponen unas especies como de gotitas donde van secuencias de oligonucleotidos que corresponden a diferentes genes cada gotita que se pone aquí cada puntito que se pone aquí eso lo hace un robot cada puntito que se pone aquí tiene secuencias de un gen cada puntito es un gen diferente y por ejemplo en este caso se ejemplifica uno de los que usamos uno chip de los que usamos que tiene 22 mil genes diferentes 22 mil datos de 22 mil genes diferentes lo que hacemos es obtener una muestra de RNA mensajero se sintetiza CDNA se marca con un fluoróforo que puede ser verde o rojo y se hibrida en esta plaquita para que nos dé la señal si aquí había un gen expresado mucho y está marcado en verde aquí el puntito se va a encender por la hibridación con una señal verde y si aquí había un gen que se expresa mucho y que le tocó el marcaje en rojo pues acá se va a ver marcado en rojo vamos a ver cómo se visualiza esto esto es un portaobjetos y vean ahí los micropuntitos ahí los pueden contar con cuidado cuéntenles hay 22 mil puntitos a ver uno dos tres síganle así hasta 22 mil va y entonces el experimento consiste en lo siguiente imagínense que ustedes que ustedes tienen dos muestras cualesquiera que quieren comparar obviamente deben de ser dos muestras muy bien caracterizadas y que puedan comparar dos condiciones diferentes por ejemplo una muestra de un tejido o de un órgano o incluso de un organismo completo control que no ha sido sometido a ningún a ningún tratamiento o expuesto a ningún efecto y otra muestra del mismo tipo de tejido órgano u organismo que ha sido sometido a un tratamiento por ejemplo yo que sé un contaminante atmosférico o un contaminante del suelo o un fármaco o un lo que ustedes quieran probar entonces tienen su control la muestra control y la muestra problema la que quieren probar y quieren saber qué efecto tuvo eso sobre la expresión de genes entonces extraen el RNA mensajero de cada una de las dos muestras por separado el de esta muestra se marca se hace una retrotranscripción y se sintetiza a partir del RNA mensajero CDNA eso supongo que lo vieron en prepa ¿no? saben lo que es el RNA mensajero que es la expresión del DNA y luego se retrotranscribe y se hace una cadena copia de DNA ¿para qué? para al retrotranscribir poder agregar el marcaje aquí estas moléculas irían marcadas se añade un marcaje con cianina 5 y todas las moléculas quedan fluorescentes en verde y acá se añade un marcaje con cianina 3 y todas las moléculas quedan fluorescentes en rojo ¿sale? se mezclan las verdes y las rojas y se hibridan con el chip que puede tener 5 mil 10 mil 22 mil o 30 mil aquí me faltó el de 30 mil que es el que estamos usando también de humanos puede tener 5 mil genes 10 mil genes 22 mil genes o 30 mil genes secuencias aquí para que hibriden de tal manera que al hacer la mezcla ya marcada e hibridar aquí pues nos puede dar 4 resultados diferentes ¿cuáles son esos 4 resultados? si en esta mezcla solo se marca de verde quiere decir que ese gen solo estaba en la muestra 1 entonces se marcó verde se hibridó verde y quedó el puntito verde ¿sí? si sin embargo el gen la posición del chip se marca de color rojo quiere decir que solo se estaba expresando ese gen en la muestra 2 entonces todos los que sean verdes se expresan en la muestra 1 todos los que sean rojos se expresan en la muestra 2 y todos los que sean amarillos o naranjas colores intermedios de la combinación de estos 2 se están expresando en las 2 muestras en diferentes niveles ¿ok? ¿y qué pasa cuando no se expresa el gen en ninguna de las 2 muestras? pues nos queda sin marca nos queda negro ¿sí? queda clara esta parte porque es es la más importante es fundamental entender poder interpretar el semáforo si está en verde ese gen solo está aquí en la muestra control si está en rojo ese gen solo se expresa en la muestra 2 si está en colores intermedios amarillos o naranjas de la combinación de verdes y rojos pues se expresa en las 2 pero en diferentes proporciones si se expresa más en la verde pues va a quedar más amarillo si se expresa más en la roja va a quedar más naranja y si queda en blanco es que no se expresó en ninguno ¿de acuerdo? jóvenes si queda claro hasta aquí vamos bien ok entonces ¿qué sigue adelante? aquí fíjense en este chip este es un resultado de adeberas así se ve el chip vean que están por cuadrículas y por posiciones ustedes pueden ver que hay muchas posiciones en negro ¿cierto? porque hay muchos genes que no se están expresando en ninguna de las dos muestras si de aquí hacemos una amplificación ahí en ese chip hay 11264 genes y si hacemos una amplificación esta es la amplificación real este es el resultado real de un experimento de perfil de expresión génica vean como si cada puntito fuera un como decirles un pixel y tiene un color ¿cierto? aquí en esta pueden ver claramente los que están en negro o con un tenue un color muy muy tenue una expresión muy bajita pueden ver claramente los que están en rojo los que están en verde y luego otros una gama de intermedios que están entre amarillos y naranjas ¿cierto? la ventaja es que todo esto lo hace y lo cuantifica un robot un sensor que está conectado obviamente a un software de una computadora y que nos analiza el nivel de expresión en cada puntito ¿qué tanto rojo y qué tanto verde hay? ¿qué tanto se marcó esa posición o ese gen de rojo o de verde? y nos da el resultado y nos arroja unos datos que podemos analizar matemáticamente con software de análisis este es uno de los software que se utiliza para hacer el análisis que se llama Gene Arise y nos genera por ejemplo este tipo de gráficos vean aquí pueden contar las cruces hay 22 mil cruces ¿si? si las quieren contar y fíjense cómo están localizadas en esta plano cartesiano aquí tenemos R que significa el ratio o la relación de expresión aquí está el 0 una relación positiva y una relación negativa 0 hacia positivo o 0 hacia negativo el 1 pues es el total de expresión y el menos 1 es en el otro sentido porque esta relación es ¿qué tanto rojo hay más que verde? o al revés ¿qué tanto verde hay más que rojo? ¿de acuerdo? y luego en la parte de abajo se grafica el nivel de intensidad que va desde pues casi desde 3 hasta 9 ¿de acuerdo? entonces el software nos permite marcar en diferentes colores dependiendo de la diferencia de expresión que haya entre los genes de una muestra respecto a los genes de otra muestra y aquí todos los que están en verde claro que vean que hay un montón de crucecitas son genes cuyo nivel de expresión independientemente de su intensidad su relación de expresión tiende a 0 de diferencial entre las muestras o sea se expresan casi igual en una muestra o en otra mientras que los que están en azul oscuro arriba y abajo ya empiezan a expresarse diferente entre una muestra y otra muestra si la muestra de arriba es la roja y la de abajo es la verde pues esos son genes que empiezan a ser más rojos y estos serían genes que empiezan a ser más verdes luego hay otros que están con azul agua y finalmente están unos con blanco y vean estos con blanco son los que están en los extremos precisamente esos son los que nos interesan ¿por qué? porque son los que están expresados diferencialmente en una muestra aquí hay que bajar un poquito la elipse esta con respecto a la otra muestra y también se puede subir un poquito la elipse esta ¿de acuerdo? estos son genes que son o muy rojos o muy verdes y tenemos toda una población ¿sí? que en un experimento de 22 mil o de 30 mil genes podemos sacar ahí hay que subir esta elipse esto es solo para mostrarles gráficamente la diferencia pero obviamente la elipse la vamos a cortar como desde por acá abajo desde los azul oscuro más o menos y hasta acá y entonces nos vamos a quedar con algunos cientos de genes cuya expresión está siendo diferencial y esto nos permite seleccionarlos ¿de acuerdo? hasta aquí ¿hay alguna duda jóvenes? ¿va quedando más o menos clara la idea de cómo sirven para qué y cómo sirven este tipo de experimentos? Sí ¿sí? ¿alguien quiere preguntar algo? si no continuamos y ahorita vamos a ver algunos ejemplos ¿sí? ¿les parece si vemos uno o dos ejemplos? porque me dijeron que había que hacer dos sesiones como de 40 minutos porque se cansan de estar mucho aquí en la computadora eso es entendible yo tengo mis clases de 4 horas y me las aviento las 4 horas ahí pero este ustedes díganme ¿en qué momento quieren hacer un relax? como empezamos más o menos 6.10 son 6.50 ahorita ya llevamos bueno es la hora de acá 5.10 5.50 ustedes llevamos 40 minutos que esta sería la parte de introducción ¿vemos un ejemplo y luego hacemos un un receso? sí está bien adelante va bueno entonces vamos a ver un caso fíjense en esta imagen este es un trabajo que hicieron la doctora Argelia Rojas y la doctora Nadia Torres aquí en esta foto que me encontré por ahí para ponerla aquí sale con su hija ellas dos hicieron este este trabajo que es inducción de la diferenciación de células precursoras neurales y esto es un cultivo vean lo que está aquí atrás ven unas células marcadas de rojo ¿verdad? y ahora ¿qué ven? ¿qué pasó aquí? de color amarillo ahora las de rojo se marcaron amarillo y ven que aparecen unas células verdes que no estaban sí se aparecían sí están pero no se ven porque este es un anticuerpo y este es otro anticuerpo es el mismo cultivo nada más que la foto está tomada con dos anticuerpos diferentes el solo el rojo con un filtro y luego el verde sin filtro sí vean que hay dos tipos de células las células rojas y las células verdes pero cuando marcamos el anticuerpo verde las rojas se marcan de amarillo ¿por qué? porque es marcan expresan los dos los dos genes expresan las dos estos son proteínas claro expresan las dos proteínas la proteína roja que es la proteína fibrilar glial acídica en este caso y la proteína verde que es la proteína P75 que es el receptor de baja afinidad de neurotrofinas y entonces con esto podemos identificar los tipos celulares las células verdes serían células precursoras y las células rojas serían ya células diferenciadas que también se marcan con el mismo anticuerpo entonces con estos cultivos con base en estos cultivos teníamos un modelo experimental ¿sí? que es de diferenciación celular entonces tenemos esta célula que está indiferenciada que la sometemos a una señal de la célula inductora y con esa señal vamos a hacer que se diferencie nuestro modelo experimental es el siguiente tenemos un cultivo de células de glía que están generando produciendo una sustancia que se está en el medio condicionado y a esto este medio se recupera y se le denomina medio condicionado luego tenemos otro cultivo de células precursoras de sistema nervioso estas son células neurales precursoras y a estas células neurales precursoras le ponemos el medio condicionado por estas células y se diferencian en 24 horas a células muy parecidas a estas vean que estas células de acá se parecen más a estas que a estas ¿cierto? entonces nuestra pregunta aquí fue ¿qué estaba pasando? ¿qué genes se activaban y se desactivaban para que se pudiera dar esta diferenciación? hicimos el experimento de microarreglos y pudimos ver que las células que no estaban diferenciadas expresaban el mayor porcentaje de genes en el citoplasma mientras que las células que ya estaban diferenciadas expresaban los mayores porcentajes de genes en la membrana plasmática en el espacio extracelular y algunos también en el núcleo además pudimos ver cuáles eran estos genes ¿si? aquí no me voy a entretener muchos nada más para ilustrarles los algunos análisis de lo que se puede hacer todo esto está publicado acá está la referencia y si no luego les digo cómo buscarla rápido por si alguno de estos trabajos les interesa que lo puedan analizar más en detalle fíjense aquí aquí comparamos los genes que son expresados por diferentes tipos de células las células del vulvo olfatorio las células de Schwann los astrocitos los oligodendrocitos y encontramos genes de expresión neural genes de expresión no neural y encontramos qué tienen en común y cuáles son los niveles de expresión de estos genes en antes de diferenciarse y después de diferenciarse ¿si? y estos genes los podemos tomar como marcadores para ver cómo están antes de diferenciarse y después de diferenciarse vean que estos no cambian pero hay otros que sí cambian mucho ¿si? de ahí de todos esos genes empezamos a armar este rompecabezas donde vemos que una célula sin diferenciar expresa caseína expresa ciclina activa la vía de señalización de WNT y eso expresa la ciclina y cuando la sometemos a la acción de una célula inductora del medio condicionado empiezan a ocurrir cosas se expresa la carboxipeptidasa se expresa la tenacina C se bloquea la vía WNT se activa la expresión de otros genes de proteínas extracelulares que van a señalizar algunos receptores y ocurre la diferenciación ¿si? esto la explicación de todo esto está detallado aquí en las en estas referencias aquí lo vi muy rápido únicamente para que sirva como ejemplo como a través de esta metodología perdón podemos ir armando el rompecabezas de lo que está ocurriendo en una situación fisiológica que en este caso fue la diferenciación de una célula ¿si? sometida al efecto de lo que ustedes quieran y entonces ya con base en eso hacer la explicación del mecanismo molecular de lo que está de lo que ocurrió ahí de este trabajo el primer artículo lo publicamos en por ahí debe tener la fecha pues hace ya algún tiempo en 2008 otro en 2010 aquí están las revistas y las citaciones que han tenido hasta ahorita de uno de los trabajos 22 citas de otro de los trabajos 11 citas el promedio internacional de citas por artículo es de 10 citas por artículo o sea ya pasando de 10 pues es un artículo que resultó de interés para la para la comunidad bueno este es otro ejemplo ustedes me dicen si quieren que hagamos un receso o seguimos con otro ejemplo a ver hablen que tan cansados andan jóvenes creo que podemos seguir alguien quiere tomarse receso diga yo si nadie dice yo seguimos va entonces seguimos un poquito este es otro abordaje bueno perdón no otro abordaje es el mismo abordaje pero con otro tipo de experimento estos experimentos los hicimos en colaboración con el doctor Antonio Camins que está en la Universidad de Barcelona yo trabajo desde hace 14 años allá en la Universidad de Barcelona en colaboración con la doctora Mercé Payas y este trabajo en concreto lo hicimos con el doctor Tony Camins aquí se trata de hacer un análisis en el hipocampo de la rata expuesto a exitotoxicidad esta es una toxicidad externa si por factores externos inducíamos en la rata neonatal un esquema de exitotoxicidad y entonces estudiábamos que pasaba en el hipocampo bajo la acción de esta sustancia tóxica no me voy a entretener aquí esto es solo para ilustrarles que el fenómeno de exitotoxicidad en el sistema nervioso central empieza con la activación de los receptores de glutamato y luego viene una cascada de cosas se aumenta la concentración de calcio se activa la sintasa de óxido nítrico se genera producción de óxido nítrico hay liberación de poliaminas liberación de glutamato generación de radicales oxidantes libres se sobreactivan los receptores de glutamato y viene un daño oxidativo y un daño exitotóxico neuronal que deriva en patologías neurodegenerativas ¿sale? este es el esquema general de la exitotoxicidad como ven es bastante complejo o sea ahí participan un montón de genes en la célula entonces lo que nosotros hicimos fue analizar el perfil de expresión génica del hipocampo de las ratas tratadas con un tóxico tratadas neonatalmente con un tóxico luego esperábamos a que se hicieran adultas las sacrificábamos tomábamos el hipocampo y lo analizábamos y comparábamos los hipocampos de animales tratados con el tóxico contra los hipocampos de animales no tratados obviamente y vean lo que lo que obtuvimos aquí por ejemplo en la parte de arriba tenemos los genes que incrementan su expresión y en la parte de abajo tenemos ¿por qué no avanzas? ya no quiso avanzar esto a ver siguiente ah vean de los genes que aumentan su expresión circunstancialmente y muy afortunadamente nos salió que los genes que más aumentan su expresión están relacionados con exitotoxicidad muy buen resultado ¿no? también con respuesta al daño celular y muchos de ellos ya están descritas ya estaba descrita su expresión en el hipocampo ese primer análisis quería decir que el experimento lo estábamos haciendo muy bien y de los genes que disminuían su expresión fíjense relacionados con el metabolismo del calcio que está involucrado desde luego en el proceso de exitotoxicidad y relacionados al sistema glutamatérgico y este análisis pues cuando lo fuimos viendo así la verdad nos dio mucho gusto esta es la tabla la lista de los genes que más aumentan su expresión y este que marco aquí el NCX que es un intercambiador sodio-calcio que está en la membrana de las neuronas fue el que elegimos para continuar con el trabajo asimismo encontramos otros como el GFAP y la calmodulina sinasa 2 que ya habíamos visto en trabajos previos que se modificaban en estas circunstancias y entonces pues utilizamos estos 3 estos 2 como ejemplo y este como problema digamos el NCX3 y demostramos por PCR que efectivamente la expresión de estos 3 genes se incrementa la calmodulina sinasa la GFAP y el transportador el intercambiador sodio-calcio NCX3 además también lo pudimos demostrar por Westerblot o sea no nada más el mensajero sino también la proteína está sustancialmente incrementada se incrementa de 7 a 24 4 casi 4 veces entre 3 y 4 veces incrementada la expresión además pudimos corroborar esto en otro modelo experimental con el mismo gen estas son inmunohistoquímicas hechas en otros en otro modelo experimental que son ratones tratados con ácido caínico también es el hipocampo no voy a entrar aquí en detalles pero créanme los revisores este pudieron ver aquí con claridad vean en la parte de arriba que hay muy poco amarillo y en la parte de abajo que hay mucho amarillo ¿verdad? ¿si? estos los de arriba son el control y los de abajo son los tratados ¿si? y vean el aumento en la expresión muy marcado y finalmente también pudimos demostrar esto in vitro que nos pidieron en la revista en un cultivo donde también se ve que se incrementa la expresión de NSX3 este también lo hicimos por Westerblot de tal manera que finalmente en este caso pudimos publicar que a través del análisis de microarreglos del hipocampo de rata de ratas expuestas a exitotoxicidad se incrementa en las células gliales la expresión del intercambiador sodio-calcio denominado NSX3 ¿si? de este trabajo pues a la fecha ya tenemos hemos recibido bueno estas 20 citas cuando hice esta diapo pero el otro día lo chequé ya tenemos 22 se ha seguido otros laboratorios han seguido trabajando con este con este intercambiador bien hasta ahí un segundo ejemplo ya vimos en cultivo celular ya vimos en un órgano que es el cerebro en una región de un órgano que sería el hipocampo del cerebro y ahora el siguiente ejemplo sería con un ratón especial que es este el ratón de senesencia acelerada el SAMP8 y ustedes me dicen si hacemos ahorita un receso o abordamos de una vez este ejemplo a ver ¿cómo andan? por mí está bien si continuamos muy bien si podemos continuar continuamos con mucho gusto y por mí también perfecto este están demostrando buena resistencia muy bien y espero que les vaya interesando también en este caso entonces les decía este trabajo lo realizamos desde hace ya varios años con la doctora Merced Payas este es parte de su grupo esta foto tiene ya como dos o tres años de hecho aquí por ejemplo está Verónica Palomera que es un estudiante que estuvo aquí conmigo un tiempo y luego se fue allá con con Merced a hacer el doctorado y ahorita está otra vez allá en Barcelona como postdoctoral y acá está el doctor Cristian Grignan Ferré que también trabajamos con él como colaborador tanto Merced como Cristian están en la Universidad de Barcelona entonces este que está aquí es el ratoncito que envejece rápido es el ratón de senesencia acelerada y este es muy importante muy interesante para nosotros porque aquí estamos estudiando procesos y mecanismos de del envejecimiento para conocer más sobre el envejecimiento y para intentar modificar el envejecimiento a través también de una intervención externa factores tanto ambientales como nutricionales por ejemplo a estos ratoncitos los tratamos con resveratrol y mejoran muchas de sus de su funcionamiento también los tratamos con melatonina también se someten o se prueban con se hacen crecer los ratoncitos en entornos enriquecidos entonces vamos a ver en el caso este de los ratones que fue lo que lo que hicimos perdón este trabajo lo iniciamos como en el 2008 y una de las primeras publicaciones que está aquí que logramos en el 2009 describiendo precisamente las propiedades anti envejecimiento de la melatonina en el modelo murino de senesencia acelerada y lo que describimos en este trabajo que ha recibido una enorme cantidad de citaciones ay perdón creo que ya tenemos más de 100 citas de este de este trabajo si ahí está ya vamos como en 108 o 109 citas cuando un artículo logra 100 citaciones se le considera un clásico en el área y en este trabajo lo que describimos fue la participación de esta proteína la sirtuína 1 en como parte de los mecanismos de acción y de las propiedades anti envejecimiento de la melatonina si lo que vimos aquí les decía fue con el microarreglo en este caso hicimos nada más un microarreglo de 86 genes si mal no recuerdo que tienen que ver con el ciclo celular si sinasas peroxidasas ciclinas dependientes de ciclina etc caspasas y otras estas proteínas que tienen que ver con el ciclo celular para nuestra sorpresa lo que vimos aquí es que en el microarreglo no variaba la expresión de los genes sin embargo cuando hacíamos Westerblot de las proteínas si había diferencias importantes no voy a entrar aquí en detalle de ver qué proteínas y cuáles diferencias eso se puede consultar aquí en el artículo que publicamos ya hace algún tiempo pero si encontramos en Westerblot diferencias muy importantes en la fosforilación de varias proteínas relacionadas con el ciclo celular entonces eso también es importante considerarlo si bien no variaba la expresión de los genes pero si variaba la fosforilación de las proteínas y lo que pudimos ver en ese trabajo fue o posterior perdón posteriormente a ese trabajo es que de las proteínas del ciclo celular si pudimos hacer un pudimos hacer una comparación qué proteínas de esas estaban en o cómo estaban en la enfermedad de Alzheimer y cómo estaban en el ratón San P8 y fíjense aquí como todas estas proteínas del ciclo celular que estaban descritas incrementadas en la enfermedad de Alzheimer nosotros describimos que estaban incrementadas en el ratón de senesencia acelerada en el San P8 y ese trabajo con esa comparación pues lo publicamos aquí en el Journal of Alzheimer Disease también hace ya algún tiempecito por aquí debe decir 2012 viendo los marcadores de regreso al ciclo celular que estaban alterados pero no por su expresión sino por su fosforilación a continuación lo que hicimos fue el análisis de expresión de mensajero y de microRNAs también recientemente hemos incursionado en el estudio de los microRNAs de los MIRNAS como marcadores de expresión y de respuesta a diferentes condiciones en este caso alteraciones epigenéticas este vean ya es más reciente del 2018 donde vemos en un modelo de declive cognitivo de deficiencia cognitiva relacionada con la edad cómo se da el análisis temporal de expresión de los mensajeros y de los microRNAs y aquí es únicamente para dar un panorama del análisis que se hizo en este trabajo aquí están los chips de microarreglos que analizamos nosotros y unos chips de microRNAs que analizaron en Barcelona entonces nuestros resultados más los de Barcelona se hizo el análisis todo esto es análisis insílico de predicción de interacciones entre los mensajeros y los MIRNAS para poder finalmente describir el conjunto de genes vean estas imágenes son estos son análisis insílico de software que nos permiten ver las interacciones que se dan entre genes entonces al software uno le da una lista de genes y el software te analiza y te dice cuáles son las interacciones que están descritas entre ese grupo de genes y esto es que se ve así casi casi como una constelación de estrellas pues son las interacciones que se dan entre los genes que salieron modificados en estos microarreglos aquí son detalles de algunas de esas interacciones y lo que procede a hacer después lo que pasamos a hacer después en diferentes edades y con diferentes genes es ver la corroboración todas estas son PCR tiempo real que nos permiten verificar los resultados de los microarreglos aquí vemos un caso en concreto en el cual seleccionamos finalmente uno de los genes que es el BDNF que es un factor de crecimiento derivado de hueso Bound Derived Neurotrophic Factor y que podemos ver también en Westerblot es decir la expresión de la proteína también estaba modificada vemos como mientras que el Mirna 191 se incrementa su expresión el BDNF baja su expresión y esa correlación va directa o es inversamente proporcional la del Mirna 191 con el BDNF aumenta el Mirna 191 y disminuye la expresión de BDNF muy bien este ya sería otro ejemplo como andan de ánimos bien hasta ahorita vamos avanzando bien bueno pues vamos a ver con este ejemplo a seguir con este ejemplo a ver si siguen ahí despiertos disculpe que lo interrumpa si adelante será que puede repetir un poquito lo último por favor lo último es decir esta parte si por favor si bueno este les decía que es un ejemplo de uno de los genes que seleccionamos del análisis previo que es el BDNF que es dije bone pero es brain brain derived neurotrophic factor factor neurotrófico derivado de cerebro este factor neurotrófico la expresión de los genes está también puede estar regulada por microRNAs un mismo gen puede ser regulado por varios microRNAs y un microRNA puede regular la expresión de varios genes entonces aquí una de las correlaciones que encontramos fue una correlación inversa vean que aquí hay una correlación inversa entre la expresión de BDNF y la expresión del MIRNA 191 eso ya está descrito que el MIRNA 191 regula la expresión de BDNF entonces vean este es el SAMP8 que es el ratón envejecido y este es el control si aumenta la expresión del MIRNA reduce la expresión de BDNF y esta es la correlación aquí en este eje en el eje de ordenadas tenemos los niveles de expresión de BDNF esto es BDNF alto y esto es BDNF bajo y en el eje de abscisas tenemos la expresión del microRNA 191 una expresión baja de este microRNA nos da una expresión alta de BDNF y una expresión alta del microRNA nos da una expresión baja de BDNF esta es la corroboración experimental de una hipótesis que surgió de este análisis ok y de aquí vean cada correlación de estas puede generar una hipótesis porque aquí estamos correlacionando microRNAs con RNAs mensajeros y estamos seleccionando algunos para demostrarlos por PCR tiempo real vean aquí como en algunos casos la expresión sube en otros casos la expresión baja y podemos correlacionar la expresión de un microRNA con el gen que regula sube el microRNA baja el gen baja el microRNA sube el gen ¿de acuerdo? esa es la idea aquí ¿si quedó más claro? si muchas gracias perfecto va entonces les decía un siguiente ejemplo en este caso estamos trabajando este es otro proyecto que iniciamos con la doctora Rocío López Roa que es egresada del doctorado de ciencias biomédicas y con la doctora Sarai Quintero Fabián que fue nuestra estudiante en aquel momento este aquí lo que estudiamos es el efecto de un órgano sulfurado derivado del ajo a nosotros nos interesan las propiedades funcionales como alimento funcional del ajo el ajo se ha considerado como un profiláctico y terapéutico desde hace miles de años ¿si? en China en India aquí mismo en México en Europa se consume mucho el ajo y se le atribuyen muchas propiedades antibióticas antisépticas desinflamatorias etcétera ahora nosotros en el laboratorio estamos estudiando uno de sus componentes que es uno de los principales órganos sulfurados que es el alín o allín ¿de acuerdo? y lo que hicimos aquí fue ver el efecto del alín sobre la expresión y síntesis de citocinas proinflamatorias en adipocitos en cultivo esta es una línea celular de fibroblastos que podemos diferenciar en vitro con dexametasona hacia adipocitos y aquí está cómo se ven estos son adipocitos son células muy grandes llenas de vesículas lipídicas ¿de acuerdo? entonces tenemos estas células in vitro y las sometemos a un estímulo con lipopolisacárido entonces fíjense lo que ocurre aquí tenemos el nivel de expresión esta es expresión de interleucina 6 tenemos el nivel de expresión control le ponemos el lipopolisacárido sube incubamos con aline baja incubamos solo con aline se mantiene bajo y L6 TNF alfa que es otra citosina proinflamatoria incubamos con LPS sube el aline no le hace nada y el aline solo pues tampoco varía sin embargo otras proteínas como MCP1 que es un factor quimiotrayente de macrófagos le pasa similar a la interleucina 6 el LPS la incrementa pero el aline la baja aquí estamos viendo un elemento o una acción protectora del aline que es antiinflamatoria ¿de acuerdo? también estos son resultados estos primeros son resultados de PCR de mensajero y estos son resultados de ELISA de proteínas vean como el LPS sube la expresión de interleucina 6 a las 24 horas y el aline la baja TNF-alfa no parece hacerle mucho pero en MCP1 otra vez el LPS la sube el aline la baja y el control anda por acá ¿ok? este es el modelo que estábamos estudiando vimos también cuál fue la vía de fosforilación que estaba activada aquí esto lo hicimos con Westerblot bueno lo hizo Saraí los experimentos los hizo Saraí parte aquí en mi laboratorio y parte allá en Barcelona este Westerblot lo hizo en Barcelona donde se ve que con LPS se incrementa la fosforilación de la vía ERK y con aline se disminuye ¿de acuerdo? pudimos hacer los microarreglos y fíjense aquí lo que llama mucho la atención de los genes que incrementan su expresión son genes relacionados con el sistema inmune principalmente eso llama mucho la atención porque estamos hablando de adipositos entonces dice pues que tiene un adiposito que hace un adiposito expresando genes del sistema inmune pues así es y de esos la mayor parte son de función desconocida todavía se sabe que se expresan en el sistema inmune pero no se sabe que función tienen parte de eso lo estamos investigando en mi laboratorio estos son los genes que disminuyen su expresión fíjense que interesante llama mucho la atención cuando publicamos este artículo esto le gustó mucho a los revisores y a nosotros también solo que en este momento pues no no continuamos por ahí pero fíjense los genes cuya expresión son disminuidas disminuidas su expresión por el aline relacionados con el cáncer al ajo también se le han atribuido propiedades anticancerígenas si se consume una buena cantidad de ajo en la dieta se puede reducir la predisposición o la incidencia de cáncer no para el tratamiento recuérdense que los alimentos funcionales son profilácticos mayormente pero también se ha visto que in vitro los órganos sulfurados del ajo pueden tener cierto efecto anticancerígeno solo que una cosa es que una persona ya tenga cáncer y se quiera tratar con puros ajos y otra cosa es que una persona que no ha desarrollado todavía cáncer consuma ajo normalmente pues le ayudará a reducir la probabilidad de desarrollar un cáncer esas son dos cosas diferentes ojo con eso y con estos resultados pues pudimos proponer una vía de acción de la LIN no voy a entrar ahorita en detalles pero hemos continuado trabajando con esto y algunas de estas vías ya se han podido demostrar más allá otro de las áreas que nos interesa en el laboratorio entonces es el uso de nutracéuticos como tratamiento complementario para enfermedades inflamatorias y enfermedades relacionadas con la obesidad también este es un review que publicamos hace 10 años también ya lleva un montón de citaciones tenía 53 hasta el año pasado yo creo que ya lleva más de 60 y este fue el trabajo de Sarai la tesis de doctorado de Sarai en la cual publicamos como los el compuesto este de la LIN previene la inflamación inducida en los adipocitos y este fíjense hasta el año pasado no he visto en este año pero ya casi llegamos a las 100 citas con este trabajo lo cual lo hace un trabajo que ha sido bien recibido por la comunidad y fíjense el interés que genera este tema que ha generado este tema publicamos hace 7 años una revisión sobre los compuestos de ajo que tienen efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores y vean la cantidad de citas que ha tenido este trabajo este lo calculé el año pasado en el 21 en 6 años tenía 324 citas ahorita ya llevamos más de 350 o 360 citaciones dividido 324 entre 6 citas eso da un factor de impacto de 50 más que nature o sea este trabajo lo que a lo que eso se refiere es a que ha tenido una gran aceptación en la comunidad y ha generado mucho interés el estudiar los compuestos inmunomoduladores y antiinflamatorios del ajo y este creo que es el último ejemplo como andan de cansados déjenme ver como vamos de tiempo llevamos una hora y 10 minutos tienen margen para otro ejemplo sí va pues dale le damos vamos adelante con estos ahora vamos a pasar a hablar de otra molécula que es la pleiotrofina la pleiotrofina de hecho esta es una molécula que empezó trabajando mi esposa cuando estuvo de postdoctoral en París ella estuvo dos años en el hospital de la salpetier en París trabajando con investigación en Parkinson en modelos animales y estuvo trabajando precisamente con esta molécula con la pleiotrofina esta molécula se ha descrito durante el desarrollo como una molécula es una citocina que tiene que ver con angiogénesis formación de vasos sanguíneos con el desarrollo del pulmón con el desarrollo del riñón con la formación de los huesos y la chondrogénesis imagínense se llama pleiotrofina porque está en todas partes de trofina es de crecimiento y pleio de que está por todas partes y ayuda al crecimiento y en el adulto fíjense cuando se expresa en el adulto puede propiciar una actividad oncogénica es un marcador de cáncer muchos tipos de cáncer tienen incrementada la pleiotrofina pero también en sistema nervioso es un péptido neuromodulador y tiene todos estos efectos esto lo publicamos en una revisión hace 5 años en el 2017 entonces trabajando con esta molécula la doctora Argelia Rojas y con un estudiante que tuvimos en conjunto actualmente la doctora Celia González que es la coordinadora de la licenciatura de biociencias del TEC de Monterrey actualmente hicimos un microarreglo para analizar un ratón mutante un ratón mutante de pleiotrofina y ver qué genes se alteraban en el ratón knockout el ratón mutante de pleiotrofina es decir un ratón que no tiene pleiotrofina que aunque esta molécula es sumamente importante este ratón knockout puede vivir es un poco tonto el ratón es decir aprende mal pero puede vivir porque hay una molécula muy parecida a la pleiotrofina que es como su prima hermana que es la mitkina y el knockout de mitkina el ratón sin mitkina también puede vivir bien también es un poco tonto en otras cosas pero puede vivir sin embargo si se hace un doble knockout pleiotrofina mitkina se muere el doble knockout pleiotrofina mitkina no es viable lo cual lo hace sumamente interesante porque quiere decir que la función de pleiotrofina y la de mitkina es fundamental para la vida del ratón entonces nos decidimos estudiar en este ratón por hibridación de microarreglos por análisis de hibridación de microarreglos qué es lo que pasaba igual vimos los genes que incrementaban su expresión los genes que disminuían su expresión seleccionamos algunos de esos y nos pusimos a trabajar bueno esto los hizo Celia estos cultivos celulares otra vez como los que les había presentado en la vez anterior pero aquí lo que hicimos fue un poquito de ingeniería genética para tener los cultivos controles y luego unos cultivos en los cuales silenciábamos el RNA de la de la pleiotrofina al silenciar el RNA de la pleiotrofina pues veíamos qué es lo que pasaba con el perfil de expresión génica y entonces nos encontramos lo siguiente vemos aquí el silenciamiento de la pleiotrofina perdón hablo mucho y se me reseca la garganta fíjense aquí este es un nivel de expresión normal de pleiotrofina por Westerblot y esta es la pleiotrofina del cultivo silenciado vean cómo baja la expresión verdad no se apaga completamente pero sí disminuye aquí está cuantificada el porcentaje de expresión normal que es el 100 con la pura lipofectamina baja un poquito de manera no significativa como a 95 pero con el silenciamiento baja como al 20% o sea logramos silenciar el 80% de la pleiotrofina bajo estas condiciones de silenciamiento in vitro aquí está la demostración el control todo esto rojo es expresión de pleiotrofina en las células en cultivo estos son los núcleos de las células y vean aquí no se ve la pleiotrofina en el silenciado apenas por ahí algún que otro puntito rojo pero no se ven estas estas marcas este marcaje intenso y vemos como al silenciar la pleiotrofina se incrementa sustancialmente más de un 80% 84 85% la expresión por ejemplo de sinaptoficina que es una proteína vesicular entonces silenciar la pleiotrofina está desequilibrando la expresión de otras proteínas como esta por ejemplo sinaptoficina y aquí tenemos un resumen de resultados de una lista de genes como se expresan en el microarreglo los que verificamos por PCR ¿sí? y los que verificamos in vitro con el silenciamiento ¿de acuerdo? aquí vemos los que se verificaron los que tienen más en todas las estos son tres experimentos tres abordajes experimentales diferentes y nos quedamos con aquellos que se reproduce el mismo resultado en los tres diferentes abordajes experimentales entonces tenemos estos cuatro genes que en todos se modifican estos cinco que se modifican solo en dos abordajes pero el silenciamiento ya no lo modificó y estos pues que solo se modificaron en un abordaje pero que su modificación no fue significativa ¿sí? y de los que disminuyen su expresión igual aquí solo encontramos uno que se verificó la disminución en todos los en todos los las condiciones en todos los abordajes cuatro en solo dos y tres solo en uno y hubo uno que curiosamente disminuye en dos abordajes y cuando lo lo probamos in vitro aumenta esto si está curioso interesante para intentar explicarlo estos resultados parte de estos resultados los publicamos en 2015 en esta en este artículo ¿sí? donde proponemos a la pleiotrofina como neuromodulador del sistema nervioso central y aquí aportamos las evidencias en el hipocampo igual más de 50 citas en 6 años y este es el trabajo de los resultados del microarreglo donde demostramos que la ausencia de pleiotrofina modula la expresión de genes en el hipocampo in vivo y en células cerebelares granulares in vitro y bueno con esto se terminan los ejemplos llegamos al final de la charla y el mensaje para llevarse a casa el box launch de esta sesión sería este que los microarreglos de DNA son una herramienta poderosa que permite obtener en un mismo experimento un panorama muy amplio del perfil de expresión génica ya sea de un individuo de un órgano de un tejido o de un tipo celular en un momento determinado permiten comparar el perfil de expresión génica entre situaciones como antes y después de un determinado proceso fisiológico ¿si? antes y después de un tratamiento farmacológico o de la acción de un agente externo que puede ser les decía desde un fármaco una sustancia un contaminante lo que ustedes quieran y también entre un fenotipo mutante y un fenotipo silvestre para ver la deficiencia o la sobreexpresión de un gen o de muchos genes en este caso obviamente aquí una listado y de agradecimiento a todos mis colaboradores en la actualidad colaboro con todo este grupo cada uno de ellos en una diferente institución tanto en la Universidad de Guadalajara como en la Universidad de Barcelona el Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS el TEC de Monterrey el CIATEG estudiantes mis estudiantes de los años recientes Paulina que ya es postdoctoral actualmente están Margarita Isabel Azarel Madeleine Iris Giselle y Ulises haciendo el doctorado todos estos siete están haciendo el doctorado ahorita y recientemente titulamos de licenciatura en biología en CUFB en medicina medicina cirujano y partero biología medicina veterinaria y zootecnia y también en médico cirujano a todos estos estudiantes que estuvieron trabajando en alguno de estos proyectos que les que les comenté hace un momento en el laboratorio por acá está mi correo cualquier duda me lo pueden me la pueden dirigir ahí y acá estamos en nuestra última posada que fue esta fue la reunión anual de diciembre del año pasado y pues aquí está toda la gente de mi laboratorio todos los que están aquí al frente ya están en el SNI excepto Jimena que es estudiante de licenciatura ella es médico veterinario y todos los que están acá atrás son estudiantes de doctorado bueno Edgar es todavía de licenciatura pero todos son de doctorado excepto Paulina aquí cambiamos a Paulina que ya es SNI se viene para acá y Jimena la pasamos para acá que apenas va a ir hacia el doctorado y bueno están hay Ana es bióloga Edgar es médico Margarita es bióloga Jazmín es nutrióloga ella es licenciada en biotecnología Isabel Citlaly es bióloga Paulina es bióloga Azarel es médico veterinario Madeleine es psicóloga Sofía es médico cirujano y Jimena es médico veterinario Pedro es psicólogo Marisol es médico mi esposa es médico también Lucrecia que es con quien hacemos la es nutrióloga es con quien hacemos todos los experimentos de Aline el doctor Guerrero que es químico y hay Marina que es médico y es el equipo de trabajo de mi laboratorio gracias jóvenes por su atención ahora sí preguntas les toca hablar a ustedes ya no me da la voz para más ya ves Daniel porque te tachan de discriminador como que vas a cambiar a Paulina nada más porque se es ni a la otra chica ya no no digo es que aquí coincidió en la foto ahorita me estaba dando cuenta todos los que se sentaron ya son que no te escuche Álvarez Buya porque no que me escuche esto está grabado perdón perdón esto está grabado bueno que corten esa parte este muchísimas gracias Daniel no sé si hay alguna pregunta jóvenes la verdad bastante didáctica yo diría la primera parte de la charla muy muy didáctica y bueno espero que haya preguntas de los jóvenes yo adelante por favor dígame ok mencionó el ajo y que funciona para algunos tipos de cánceres es en general para todos o en específico hay alguno o reacciona de mejor bueno sí de mejor manera ante otro entre los tipos de cánceres hay variaciones hay bueno este digamos la respuesta sencilla y rápida sería así desde luego que hay variaciones les insisto en eso no es un el ajo no es un medicamento y no tiene el cáncer sí es un profiláctico lo ideal y las recomendaciones así como el ajo otros nutracéuticos es incorporarlos a la dieta antes de tener cualquier tipo enfermedad principalmente el ajo se caracteriza por ser antibiótico antibacteriano antiinflamatorio y ahí si tiene efectos muy marcados incluso por ejemplo un remedio tradicional de nuestras abuelas es si tiene una inflamación de oído calientan un diente de ajo y te lo ponen ahí en el oído y los vapores de los órganos sulfurados te desinflaman el oído claro no te lo puedes poner muy caliente porque si no te quemas el oído ¿verdad? o sea hay que conectar tibiecito este entonces el mensaje ahí es que los nutracéuticos los alimentos funcionales es importante incorporarlos a la dieta como profilácticos no para tratamiento luego ya para tratamiento es mucho más complicado ¿sí? se han hecho estudios in vitro en células en líneas celulares de diferentes tipos de cáncer ahora mismo no lo recuerdo pero acabamos de publicar un review otro de mis estudiantes de doctorado le acaban de aceptar o nos acaban de aceptar un review de las propiedades fisiológicas del ajo ¿sí? es el espacio luego el enlace al trabajo donde ahí se puede ver otra de las propiedades que tienen es cardiovascular es un buen auxiliar cardiovascular para modular la presión pero antes de que se presente un proceso patológico ya muy marcado ¿sí? es más profiláctico que curativo bien no sé si qué tanto contesté en su pregunta sí quedó claro que sí hay variaciones en donde yo antes vivía había un señor que todos los días se comía una cabeza de ajo pero se lo comía con miel entonces era pues raro bueno yo se lo llegué a ver raro porque sí es raro que alguien por gusto se los coma así pero bueno de algo le va a servir comer tanto ajo mire fíjese también tiene hasta propiedades anti envejecimiento ahora que lo menciona recuerdo en el caso de mi padre por ejemplo mi padre tiene 98 años y durante décadas se desayunaba todos los días un diente de ajo picado con medio jugo de limón y se lo tomaba y medio vasito de agua durante décadas hizo eso y no sé si derive nada más de ahí porque además hacía yoga meditación y otras cosas se ayudaba para mucho pero tiene 98 años y no le duele nada no tiene problemas de glucosa no tiene problemas de presión arterial no tiene nada no le da ni gripa o sea no le dio ni COVID no le da nada y estuvo desde que yo recuerdo que era niño diario 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 se desayunaba un diente de ajo picado con medio limón vámonos y luego ya comía también a qué costa Daniel un diente de ajo desayunar un diente de ajo bien digo no es algo que se antoje no pero de que tiene efectos positivos para la salud sin duda a lo mejor no tanto como un diente y no diario pero pues agréguenlo incorpórenlo en su dieta sería la recomendación seguramente Sarai tendrá ya le están brillando los ojos Sarai por ahí seguramente después vamos a platicar de esto que nos hablaste el día de hoy porque ella es una ingeniera en biotecnología digo en bioquímica está muy interesada en el papel de los alimentos funcionales y no tracéuticos Jesús por ahí hay una pregunta de Jesús adelante Jesús yo he escuchado que la fruta del noni también tiene las mismas características o características parecidas al ajo mire escuchar se escuchan muchas cosas también luego es que a ver yo ahí me referiría a lo siguiente sin duda el noni y otros fuentes vegetales de fitoquímicos tienen propiedades fisiológicas relevantes de eso no hay duda ahora de eso a que tomando nada más ajo ya nos aseguramos de que no nos va a pasar nunca nada o bebiéndose un jugo de noni todos los días nos aseguramos de que nunca nos va a pasar absolutamente nada hay mucha diferencia también tomen en cuenta que hay mucha mercadotecnia involucrada y de repente se buscan promover una serie de productos me quedé pensando en la pregunta de su compañera Emir de lo de anticancerígeno porque en este año empezando el año publicamos de mi laboratorio un trabajo con un extracto donde probamos in vitro y en ratones en modelos de ratón un extracto de una cactácea del lofosereus scoti que es el cactus del viejo que es un cactus que tiene unos órganos hexagonales muy grandes que luego le salen unos como como pelillos blancos y se ve como como barbas blancas este lofosereus scoti se da en nuestro país de Tepic hacia el norte está en los desiertos por todas partes y un extracto de ese de ese cactus lo estamos probando in vitro y tiene importantes propiedades ahora sí que anticancerígenas reduce la proliferación celular de de líneas celulares cancerígenas y reduce el tamaño de de tumores en líquido acítico en los ratones tenemos resultados muy importantes al respecto muy relevantes y es un un cactus que en la medicina tradicional mexicana se ha utilizado desde hace décadas para tratar el cáncer y ahora estamos buscando estamos interesados en identificar cuáles son los compuestos activos lo que publicamos en ese trabajo es un análisis por UPLC masas en el cual determinamos los porcentajes de los componentes de ese cactus y tiene pues un montón de fitoquímicos tiene quenferol tiene cuercetina este tiene otro que otros compuestos que son ay cómo se llaman estos se me acaban de olvidar que vienen también en otro cactus en el peyote también tiene este de este tipo de de fitoquímicos entonces pues es un área toda la la fitoquímica para la salud es un área muy muy interesante que se está desarrollando de manera muy importante en las últimas dos décadas yo participo como editor asociado en una revista que se llama current nutraceuticals que está enfocada principal fundamentalmente a la acción y efecto de nutraceuticos y pues ahí tenemos oportunidad de revisar una gran cantidad de trabajos relacionados con el tema es un área muy muy interesante así como todo lo que tiene que ver con los efectos biológicos y fisiológicos de elementos ambientales de contaminantes ambientales de tóxicos de fármacos de aditivos de fertilizantes que se yo tantas cosas y esto que vimos hoy pues es un abordaje experimental que les puede permitir en determinado momento conocer más acerca de la expresión de genes de los perfiles de la expresión de genes bajo condiciones que se puedan comparar con diferencias muy claras para conocer qué es lo que está pasando dentro de las células y qué es lo que está pasando con los genes con las proteínas a nivel de los mecanismos moleculares de acción no sé si alguien más quiera preguntar algo si se les ocurre después ya les comentó el doctor Iván que yo estaré la próxima semana tres días por allá en Tepic si me aguantan los tres días no me toca hablar los tres días nomás uno pero por allá estaré de visita y pues si van a las jornadas químico farmacobiológicas o algo así se llaman es donde estaré en las 26 me parece que es la 26 jornada químico farmacobiológica y allá hablaré de otro de los proyectos de mi laboratorio que estamos trabajando con esclerosis múltiple factores genéticos relacionados con la con la esclerosis múltiple que hoy no les conté nada de eso pero porque no iba a cuento porque ahí no hemos hecho el abordaje de microarreglos hacemos otros abordajes experimentales y eso es lo que contaré la próxima semana por allá pues muy bien ya se hambre doctor Giron tienes cerrado el micrófono te digo que ya casi son las 8 de la noche para ti entonces ya te vamos a dejar descansar Daniel muchísimas gracias por esta maravillosa charla realmente muy muy didáctica y bueno y además agradezco enormemente tu disposición para para entrar de última hora les agradecería mucho si pueden abrir un momentito su cámara nomás para tomar la foto del recuerdo sí claro que sí y te hacemos te vamos a hacer llegar tu la invitación y la la constancia correspondiente les agradezco pero saber que les hablé a personas y no a letreros ahí en la pantalla este les decía yo doy clase en posgrado y en licenciatura y los dos años estos bueno nosotros tuvimos cursos virtuales durante poco más de un año y luego ya nos nos aventamos presenciales o semipresenciales pero sí como que desespera un poco hablarle a a una pantalla con nombres y no no poderles la cara no pero esta pandemia Daniel nos ayudó a a a idear esto estos medios de comunicación yo la verdad conocí Zoom a partir de hace dos años entonces la verdad sí de antes este curso hubiera sido imposible y bueno no sé no sé me desconecté un momento no sé si les hablaste del doctorado pero bueno nada más como menciono muy brevemente pero adelante nada más como comentario el doctor Daniel Ortuño es coordinador de un del doctorado en biología molecular y bueno yo nada más les quiero comentar que a veces se habla o al menos acá en en Tepic en Nayarit se habla muy poco de los doctorados directos es decir normalmente para hacer un doctorado es la normalidad primero se hace una maestría y posteriormente un doctorado sin embargo en algunas universidades tienen la modalidad de hacer un doctorado directo eso quiere decir que después de cursar sus estudios de licenciatura siempre y cuando tengan las características necesarias para y vocación necesaria para hacer un posgrado existe la modalidad de doctorado directo es decir directamente se titulan de la licenciatura e inician sus estudios de doctorado son estudios que obviamente duran cuatro o cinco años normalmente son cinco este pero la ventaja es que se ahorran por así decirlo si es que se le puede llamar ahorro una tesis de maestría o sea entran directamente a un doctorado tiene algunas ventajas sí tiene algunas desventajas por supuesto pero básicamente lo que les quiero decir es que existe esa modalidad pues en algunas universidades seguramente a medida que avance en sus estudios pues escucharán hablar más de este tipo de temas de hecho en este momento en mi oficina estoy aquí a un lado de la directora de posgrados de la universidad entonces seguramente este hablarán o escucharán de este tipo de temas y bueno también lo digo esto porque su licenciatura pues está muy muy enfocada a las cuestiones de investigación entonces aunque no quieran lo van a escuchar ¿verdad? Daniel querías hacer un comercial Sí bueno en relación a esto básicamente del programa de doctorado como mencionó el doctor Girón desde hace que ocho diez días me designaron coordinador acá en Guadalajara del doctorado de biología molecular en medicina y por otro lado también comentarles que estoy participando acá en un grupo porque en la universidad de Guadalajara el próximo año vamos a abrir la licenciatura en ciencias biomédicas nos van a hacer competencias no sinergia vamos a hacer sinergia sinergia bien 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 vamos a hacer sinergia porque ahí la idea sería también que abriendo la licenciatura pues ustedes tienen fortalezas acá también tenemos fortalezas si ustedes tengo entendido que están empezando ahora mismo su licenciatura van en primer semestre de su licenciatura si abrimos el próximo semestre se van a aperturar inmediatamente programas de intercambio en los que de repente podemos establecer contacto para que más adelante algunas materias de las optativas o de las especializantes o de las equis que tengan por ahí que puedan tomarlas o puedan realizar una estancia durante su licenciatura acá aquí es algo que se utiliza se utiliza se usa mucho en la UDG es que un estudiante de licenciatura durante su licenciatura pueda realizar un semestre de estancia en otra universidad para realizar cursos que le que le interesen particularmente para su formación y que se oferten en esa en esa universidad siempre y cuando pues tenga una correspondencia con la formación que se está teniendo con la licenciatura que se está teniendo entonces mencionarles esto porque qué tal si dentro de un año o dos años pues alguno de ustedes les interesa venirse a hacer un verano de investigación a alguno de nuestros laboratorios acá venirse a hacer un semestre de intercambio a alguno de los laboratorios de acá y también abrir la posibilidad de que alguno de nuestros estudiantes aquí pues pueda este acompañarlos por allá y aterrizar por allá algún semestre o algún verano de investigación los programas estos de intercambio de verano de investigación e intercambio de cursos en semestres pues abren mucha oportunidad no en mi laboratorio les decía está ahorita un ingeniero biotecnóloga que es de Sinaloa que estudió ingeniera en biotecnología genómica allá no licenciatura perdón en biotecnología genómica allá se vino en un verano de investigación le gustó el laboratorio y luego se vino a hacer el doctorado ya casi lo está terminando tengo también estudiantes que han venido de Puebla de Jalapa de Guaymas de Tepic desde luego por ahí veo que ha estado aquí nos ha estado acompañando en la sesión me faltó saludar a Gladys Toledo que también la conozco de hace tiempo y en algún momento estuvo para uy ya se desapareció acá está ya la vi Gladys qué tal qué gusto saludarte este que hemos coincidido en congresos en cursos qué gusto de verte por aquí Gladys muchos saludos que hemos coincidido en cursos hemos coincidido en congresos y que ahora pues me da mucho gusto este ver que andan por ahí aquí entre nos les voy a decir que a mí me tocó estar acá en el doctorado yo estaba en la Junta Académica del Doctorado de Ciencias Biomédicas cuando el doctor Iván Girón se vino para acá a hacer su su doctorado aquí lo conocí yo como alumno él de doctorado ya en ese entonces daba clases yo tengo 32 años dando clases en la universidad y fui de los fundadores del Doctorado de Ciencias Biomédicas que vino a hacer a realizar el doctor Iván Girón él ya traía una maestría entonces en nuestro doctorado teníamos previsto eso cuando llegaba alguien de maestría que ya tenía una maestría le revalidábamos y le convalidábamos algunos créditos para que pudiera avanzar más rápido él realizó acá su doctorado en nuestro programa de Ciencias Biomédicas en la orientación de inmunología así es que tuve la oportunidad de conocerlo a él como estudiante imagínense hace poquito casi tan pequeñito como ustedes casi casi tan pequeñito como ustedes este y desde entonces pues posteriormente hemos seguido en contacto y ya hemos podido tener oportunidad de desarrollar una gran amistad él fue compañero ahí en el doctorado de porque mi esposa también hizo ese doctorado ellos fueron compañeros ahí y han mantenido esa comunicación ese contacto y eso es lo que pues permite desarrollar los laboratorios las áreas de investigación y de crecimiento porque pues ningún laboratorio puede hacer absolutamente todo ¿no? ni de todo entonces tenemos que aprovechar esos intercambios y esas interacciones entonces nuevamente muy agradecido por esta oportunidad que aunque entré debateador emergente aquí pero espero que haya resultado de su interés la opción está abierta a través ya sea de Gladys que supongo que ya es una de las maestras del programa de ahí ¿verdad? que bueno felicitaciones del doctor Iván Girón también este por ahí apareció mi correo directamente o ellos a través de ellos me pueden contactar y me daría gusto ver alguno de ustedes o algunos de ustedes a la próxima semana que ande por allá voy a estar miércoles jueves y viernes en el evento este de química no sé exactamente dónde es me traerán de un lado para otro pero por ahí nos podremos encontrar sí seguro doctor ¿por qué no lo invitamos si su agenda lo permite a las instalaciones del IVAT y del ANIA para que las conozcan ah pues ahí me secuestran en algún momento le dicen al comité organizador de químicos y me abducen una tarde sí este yo presento el miércoles a mediodía el doctor Lenin Pavón que es otro el doctor llega el martes en la tarde me dijo el doctor Lenin Lenin llega el martes pero yo sí seguramente seguramente no se van a ver seguramente no se van a ver este porque Lenin se va muy temprano no yo voy a la charla de Lenin yo llego temprano doctor yo me levanto ah tú llegas temprano bien 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 yo llego temprano sí no pues me va a tocar verte ahí en la inauguración porque ahí estaré espero que sí ¿a qué hora se inauguran? no me acuerdo creo que a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana salgo de aquí a las 4 de la mañana a ver bien bien pero llego por ahí bueno pues entonces de todos modos yo tengo mucha comunicación con el presidente del comité organizador tuve que financiar por ahí algunas algunos boletos y eso entonces no se puede negar a que te secuestremos un rato pues ya está entonces sí pues muchas gracias Daniel la verdad es que entraste como bateador emergente pero pegaste un honron entonces eso es lo más importante hombre muchas gracias y ahorita que estamos en serie mundial van van astros o van quién anda por ahí philis van astros o van philis no sé yo estoy viendo la serie de los tomateros jaja es local hay niveles hay niveles philis philis hay niveles bien muy bien philis sí ahí estamos este Daniel muchísimas gracias muchísimas gracias le voy a pedir a le voy a pedir a los jóvenes que no se desconecten por favor y Daniel me saludas mucho Argelia claro que sí por favor y espero que se recupere que se recupere por ahí la nena que está enferma muchas gracias Gladys un gustazo saludarte Iván un abrazo por aquí nos vemos la próxima semana la próxima semana la próxima semana chicos a todos que estén muy bien gracias Daniel yo sí me desconecto yo no tengo que pasar lista ahorita hasta luego gracias hasta luego gracias